Fomentan lazos de hermandad Gaudiano y tabasqueños residentes en Texas Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2016 El alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa cerró una jornada exitosa por Estados Unidos en un encuentro con tabasqueños que viven e invierten tanto en nuestro país como en Estados Unidos y que habitan en la periferia de la ciudad de Houston El Edil habló con ellos acerca de la necesidad de continuar estrechando lazos de cooperación en materia de negocios principalmente por la industria energética que acerca a Villahermosa y a Houston En otra reunión, el alcalde conoció las experiencias de planeación que se llevan a cabo a través del Plan Houston en un encuentro con Jennifer Ostlinde, directora de la división de planeación de dicho programa Durante la charla, el alcalde de centro expresó su interés porque Villahermosa tenga un crecimiento dinámico buscando que sea una ciudad sustentable y más vibrante de la que se enorgullezcan todos sus habitantes La conversación tuvo como objetivo intercambiar estrategias para mejorar el crecimiento de la capital tabasqueña en materia de planeación urbana, destacó Gaudiano El Edil consideró que las cinco reuniones que sostuvo y los tres eventos a los que acudió desde el pasado jueves Fortaleza en la presencia de Villahermosa en el mundo de los negocios y en el sector energético mundial En el marco de esta gira, el acto más importante fue la firma del acuerdo de entendimiento entre la ciudad de Houston y Villahermosa firmado el jueves pasado por el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa y su similar estadounidense, Sylvester Turner